Buenas tardes, estamos en el centro comercial El Ventanal de la Sierra, uno de los centros más importantes en la Comunidad de Madrid y estamos con dos responsables de marketing de dos centros comerciales muy importantes. Marta García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también estamos con Susana Montiel, que es responsable de marketing, pero en La Rioja, en el centro comercial de Parque La Rioja. Correcto. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidas. Creo que es un evento espectacular lo que hoy se va a ver aquí. Sí, ¿podríais avanzarnos un poco, por favor? Pues bueno, un poco lo que podemos avanzar es, estamos muy ilusionadas, porque hoy celebramos la tercera edición en Madrid de Greenwalk Awards. Llevamos ya tres años de recorrido y esperamos que sean muchos más. Bueno, deseando ver los diseños que tenemos este año, que habiendo ojeado alguna propuesta, son espectaculares. Son espectaculares, son jóvenes comprometidos con el medioambiente, buscan el respeto al medioambiente y la moda, ¿no? Eso es lo que vosotros vais a llevar a... Exacto. O sea, nuestro objetivo es hacer ver a la gente que la moda y la sostenibilidad sí que pueden ir de la mano. Y bueno, lo vais a ver que es una auténtica pasada lo que hacen con materiales que utilizamos en nuestro día a día, pero que no nos lo podemos ni imaginar. Porque la novedad de este año es que de Madrid dan un salto a Barcelona el 24 de octubre, ¿verdad? Y luego van a Logroño. Vamos a Logroño el 15 de noviembre, viernes. Bueno, que son jóvenes diseñadores, que cuál es el plato estrella o el diseño que más... No podéis hablar de diseño estrella, pero un poco la puesta en común de todos los diseños, ¿hacia dónde va? ¿Hacia el mar, hacia el aire, la tierra? De todo, de todo. Tocamos mar, tocamos tierra, tocamos, pues eso ya te digo, es que alucinas un poco con lo que ves y la edición pasada, no podemos hablar de los de esta, la edición pasada fue cables de aparatos tecnológicos, rafia, bolsas de basura, o sea, es un poco todo, todo vale, ese es un poco el lema, que todo vale para los diseños que hacen. Una idea muy original y sobre todo que gane el mejor, ¿verdad? Correcto, todos son una pasada y son unos cracks, pero sí, el más original, el más innovador, el que más nos sorprenda, aunque todos son una pasada. Que gane el mejor, pero ya el simple hecho de participar y presentar estos proyectos ya es un auténtico mérito y estamos muy agradecidas. Porque además el premio consiste en ir a Londres a una escuela de moda de prestigio, ¿no? ¿Es a Michael o algo? Exacto, el gran premio, porque este año en Madrid sí que tenemos tres premios, pero digamos el plato principal es un curso de un fin de semana en la Escuela Central St. Martins de Londres. Eso es. Y bueno, tenemos por aquí a la ganadora del año pasado, hemos estado hablando antes con ella y nos ha dicho que fue una experiencia inolvidable, entonces por esa razón también este año hemos decidido replicar el premio. Y en La Rioja se vive mucho la moda, me imagino también, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, este es uno de los puntos estratégicos que identificamos para hacer el evento, no solo Madrid y Barcelona, que bueno, son como las ciudades donde tenemos claro que va a funcionar y Logroño es una apuesta, yo creo que segura, pero hemos tenido muchas participaciones y estamos encantados, la verdad. Creo que en Madrid 200, ¿no? O en total 200 participantes. Bueno, pues volvemos a decir que gane el mejor, vamos a disfrutar de esos diseños, de esos modelos y muchísimas gracias por atendernos a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bye.